Júvenes, continuando con el capítulo de la semana pasada, la genética mendeliana, habíamos mencionado que Gregorio Méndez desarrollaría un experimento revolucionario para la época. No había tenido la trascendencia, no había tenido reconocimiento, debido a que los trabajos que había desarrollado eran incomprensibles para los científicos en la época. Pero posteriormente, 40 años más tarde, va a ser reconocido como el padre de la genética. Correns, Debrais y Sherman lo van a reconocer como una de las personas más ilustres y el precursor a la ciencia de la genética. Pero, ¿qué trabajo desarrolló Méndez? Lo que Méndez desarrolló es el trabajo que permitió reconocer los mecanismos de adherencia. La especie que va a escoger Méndez para su experimento va a ser la especie denominada Pisun satibus, conocido también como chicharro o legumbre. Esta planta presenta tres características importantes. Fácil cultivo y pocas plagas. Reproducción rápida, en corto tiempo. Las flores presentan órganos sexuales masculino y femenino. De tal manera que estas flores se pueden autofecundar, se pueden autopolinizar. La autopolinización va a generar individuos de líneas puras u homocigotes. Esto es importante para Méndez, porque Méndez va a cruzar líneas puras en su experimento. Recordemos eso. Ahora, Méndez reconoció siete rasgos físicos fácilmente identificables, por denominado también características contrastantes. Son dos rasgos nomás que va a sentir por cada carácter. Habíamos mencionado que Méndez va a observar una vaina inflada y constreñida. ¿Quién es la dominante? La inflada. Entre una vaina amarilla y una vaina verde, la dominante es la verde. Entre una semilla amarilla y una semilla verde, la amarilla es la dominante. Una semilla lisa con una semilla rugosa, la rugosa, perdón, la lisa es la dominante. Una flor púrpura con una flor blanca, la púrpura es la dominante. Flores axilares con flores terminales, las axilares son las dominantes. Una planta con tallo alto con una planta con tallo bajo, la planta de tallo alto es la dominante. Profesor, ¿qué es la dominancia? Lo que pasa es que en su experimento, Méndez, va a realizar cruces de líneas puras. Es decir, estas dos variables, estos dos rasgos, estas plantas que tienen dos rasgos diferentes, van a cruzarse entre ellos. ¿Pero cómo van a ser estas líneas? ¿Cómo van a ser estas plantas? Líneas puras. Profesor, ¿cómo se van a cruzar estas dos variedades? ¿Cómo se van a cruzar estas dos variedades si están en la misma planta? Si la planta se autopolariza. No, Méndez no va a cruzar la misma planta. Lo que va a hacer Méndez es sacar de una planta sus flores, sacar del órgano masculino, para que no se autopo el unícipe, ¿no? Saca el órgano masculino, lo extrae, lo corta. Y por lo tanto, esta plantita, ¿qué va a ser? Una planta femenina. Y la otra planta, la otra planta que tiene la otra variedad, va a rociar su grano de polen hacia esta planta. O sea, van a haber cruces de dos plantas diferentes. No va a haber autopo la nación, sino va a haber un cruce de dos plantas diferentes, con dos variedades diferentes. Y aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos una planta, por ejemplo, con el rasgo, o con la característica, para el color de la semilla. El carácter es color de la semilla. El amarillo y el verde. ¿Pero qué es el dominante? Todavía Méndez no lo sabe. ¿Quién es el dominante? Lo que Méndez va a hacer, va a cruzar estas dos variedades. Recordemos que la diferencia entre las dos plantas solamente es, ¿cuál va a ser aquí en este caso? El color de la semilla. Planta de semilla amarilla y planta de semilla verde. Cuando Méndez cruza estas dos plantitas, ¿cómo son los descendientes? 100% amarillas. Méndez realiza una gran cantidad de cruces para corroborar sus resultados. Por eso sus resultados están expuestos de una forma matemática, en estadística, con probabilidades. Él va a cortar todas las semillitas, las semillitas que tienen esa característica, las va a cortar. Y va a separar, todas las semillas, ¿cómo le dieron? Todas las semillas, a las siete cruces, todas las semillas, ¿cómo salieron? Amarillas. Todas las plantas, los descendientes, tenían semillas amarillas. La pregunta está, ¿la semilla verde dónde está? ¿Dónde está? No se sabe. Y Méndez va a desarrollar justamente su otro proceso, que es el cruce de las F1. Que lo vamos a explicar después. Para ello, lo que quiero que sepan aquí es, Méndez va a determinar mediante este proceso, mediante este reconocimiento, él va a determinar, o va a predecir, que cada individuo, cada individuo, presenta dos factores. O sea, cada individuo presenta dos factores, o denominados también actualmente, ¿cómo se llaman? Alenos o genes. No se olviden de eso, ¿no? Dos genes. Ya sabemos que esos genes, ¿de dónde provienen? De los cromosomas homólogos, ¿no? Estos genes provienen de los cromosomas homólogos. Pero Méndez no conoce eso, ¿no? Méndez va a hablar de factores. Entonces, él más o menos intuye o induce que deben haber dos factores que influyen en la determinación del carácter. Y aquí tenemos, ¿no? Como es línea pura, estos de aquí deben ser, deben ser línea pura dominante. Y como este de aquí, este de aquí es para el otro color que se ha perdido, deben ser alelos recesivos. Porque el de aquí se pierde, se mantiene oculto, ¿no? Por eso se llama alelos o factores recesivos. Cuando cada individuo forma sus gametos sexuales, solamente puede, puede aceptar o transmitir un alelo. Solamente un factor puede ser transmitido. La mitad de la carga genética. Como solamente, como los dos son iguales, no hay ni un problema, ¿no? Solamente sería el alelo a dominante. Y aquí sería el alelo recesivo para el color verde, ¿no? Para el color amarillo y para el color verde. Y ahora, estos gametos se van a unir y van a formar este genotipo. ¿Cómo es este genotipo? ¿Será igual al padre? El padre es del color amarillo, pero su genotipo, ¿cómo es? Homocigote dominante. Y el hijo, ¿cómo es? O los descendientes de la F1, ¿cómo es? Los descendientes de la primera generación salieron amarillos, como el padre. Fenotípicamente es como el padre. Pero, genotípicamente salieron diferentes al padre. Miren acá, ¿cómo es su genotipo? Su genotipo es etenocigote. Es diferente. Ahora, esto es importante. Este resultado es importante para Mendel. Porque de esta manera, Mendel va a poder predecir estadísticamente los resultados de la F2. Y ahí vamos, ¿no? Justamente. Entonces, Mendel, ¿qué va a hacer? Ya tiene esta información. Y por lo tanto, va a cruzar los individuos, los individuos de la primera generación. Ver esas cruces, no es necesario. Ahora sí, Mendel se va a autofecundar a estas plantas. Estas plantas, como son dos cruces iguales, ¿no? Los cruces iguales van a autofecundarlos. ¿Qué pasa cuando Mendel autofecundan estas plantas? Hacen que esta planta se autofecunde. Entonces, tenemos órganos masculinos y órganos femeninos en la flor. Este órgano masculino es amarillo y este órgano femenino también es amarillo. Y tienen el mismo genotipo, ¿no? Claro, tienen el mismo genotipo. A ver, vamos a ver que el gameto masculino, el individuo masculino o la planta masculina, ¿no? ¿Qué tipo de gameto formará? Esta planta masculina, es la planta masculina, ¿no? Va a formar gametos para el amarillo y gametos para el verde. Y la otra también igual, ¿no? Para el amarillo y para el verde. Ahí tenemos los gametos. Solamente pueden generar uno de los dos. ¿Amarillo o verde? Ok. Para poder determinar lo descendiente de la segunda generación, que se describe como F2, ¿no? F1 se describe como primera generación. Y F2 como segunda generación. Y P, profesor, AP significa progenitores. No se olviden de eso. Eso no me voy a decir, ¿no? P significa progenitores. F1, descendiente de la primera generación. F1, descendiente de la primera generación. Y F2, descendiente de la segunda generación. Ahora, vamos a multiplicar o combinar las posibilidades de fecundación. Es decir, estos gametos se van a cruzar con estos gametos. Para poder simplificar los datos, se ha desarrollado un proceso sencillo y no tan tedioso, ¿no? Este proceso se denomina tabla de puner. Mi tabla de puner va a estar en relación de las cantidades de gametos que tengo. En el macho y en la hembra. ¿Cuántos gametos tengo de macho? Dos, profesor. ¿Cuántos gametos tengo de la hembra? Dos. Por lo tanto, mi tabla de cuánto será? De dos por dos. Ahí lo tenemos. Mi tabla de puner es de dos por dos. Entonces, vamos a cruzar. Por aquí ubicamos el machito y por aquí ubicamos al hembrito. Horizontal al machito y vertical al hembrito. Juntamos los gametos. A ver, cuando los gametos se fecundan, forman los descendientes. Tenemos primer descendiente, homocigoto dominante. Segundo descendiente, heterocigote. Tercer descendiente, otro heterocigote. Y último descendiente, un homocigote recesivo. Vamos a ver todos los genotipos y vamos a ver qué genotipos van a generarse. Miren, acá están todos los resultados. Un homocigote dominante. ¿Uno de cuánto? Uno de cuatro. Sería un cuarto. ¿Y aquí cuándo tenemos? Tenemos dos heterocigotes. Sería dos sobre cuatro, que es el total. No se olviden que siempre hay que dividirlo por el total. Tenemos dos. ¿Dos de cuánto? ¿De cuánto? De cuatro. Dos de cuatro. Sería dos de cuatro con tres. Simplificamos. Simplificamos sería uno. Simplificamos sería dos. Sería un medio. ¿No? El resultado es un medio. Por eso justamente le pongo aquí un medio. ¿Y cuántos tienen homocigotes recesivos? Un cuarto. Ese es el genotipo, ¿no? Ahora vamos a ver el fenotipo. Profesor, el fenotipo vamos a verlo. ¿Cómo sería el fenotipo? A ver. Por ejemplo, recuerden que basta que haya un dominante y se expresa ¿quién? El dominante. ¿Quién es el dominante? A ver. El dominante ¿quién es? Amarillo. ¿Recordemos? El amarillo es el dominante. Entonces, el amarillo es el que se expresa en estos tres genes. ¿Cuántos de estos hay? Profesor, hay una, dos, tres. ¿Tres de cuánto? ¿Tres de cuánto? ¿Del total, no? ¿El total cuánto es? Cuatro. Sería tres cuartos. Ahí tenemos tres cuartos que son amarillos. Profesor, ¿y esto? Profesor, ¿y esto es verde? Sí es verde. Profesor, ¿y esto es verde? No había acá, en los progenitores. Claro, no había acá. Justamente fue la sorpresa de Méndez. Y fue la forma como él pudo explicar que el carácter de recesivo se mantiene oculto. Se mantiene oculto porque el gen dominante oculta o influye en la expresión de ese gen. ¿No? Eso es importante. Tenemos aquí un cuarto de color verde. Concusión. El cruce de dos rasgos diferentes de líneas puras va a dar origen en la primera generación, ¿de qué? De rasgo dominante. Y en la segunda generación se expresa el rasgo recesivo, pero la cuarta parte. Tres dominantes y un recesivo. Tres cuartos de dominantes y un cuarto de recesivo. Reluce y aflora el recesivo. ¿No? Eso es importante en la primera ley de Méndez. ¿Por qué tenemos segregación? Segregación porque se segregan los gametos. Los gametos se separan, ¿no? Los gametos se separan. De ahí proviene la ley de la segregación. Ahora, la segunda ley de Méndez trata de explicar el cruce de dos individuos, pero tomando en cuenta, tomando en cuenta, dos características. Vamos a hacerlo más difícil, la dificultad en este procedimiento. Miren, ahora Méndez, ¿qué hace? Agarra y empieza a cruzar dos individuos que tengan como diferencia dos características. Miren acá, acá tenemos acá. Acá tenemos la vaina, ¿no? La vaina, ¿cómo es? Por ejemplo, aquí por este lado tenemos a los dominantes, pero tenemos dos características. ¿Qué características? El color, el color, vamos a ver aquí, el color de la vaina, el color de la vaina con letra A, y la forma de la vaina con letra B. Color de la vaina con letra A y forma de la vaina con letra B. No te olvides eso, no te olvides eso. Ok. Tenemos aquí, esta planta, ¿qué sería? Línea pura dominante. O sea, sería A, 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 A y B, B. Sería homocigota dominante. ¿Para quién? Para el color verde. Homocigota dominante debe, para la textura de la vaina que es inflada. Entonces, planta verde, vaina verde e inflada, ¿no? Verde e inflada se cruza con una planta amarilla y constreñida. Amarilla y constreñida. Acá está, ¿no? Amarilla y constreñida. Esa es la característica. Los dos es que son líneas puras. Entonces, tenemos aquí por un lado la vaina verde e inflada y por otro lado una planta de vaina amarilla y constreñida. ¿No? Ahí tenemos. Ahora, estos individuos que van a formar, ¿se acuerdan? Van a separar sus gametos, ¿no? Van a formar sus gametos. Ahora, el gameto. El gameto, con respecto al gen de A, ¿solamente puede transmitir un gen o no? Claro, un gen. Como los dos genes son iguales, no hay problema. Se transmite el gen A dominante. Y para B, como solamente hay un tipo, el B dominante. Entonces, su gameto sería AB dominante. Por este lado tenemos aquí al gen para el A recesivo, ¿no? Al gen para el A recesivo y al gen para el B recesivo. Tenemos AB recesivo. Estos serían sus gametos, miren. Los gametos. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Ahora, los gametos se van a unir y van a formar un nuevo genotipo. Ahí tienen el genotipo. Van a formarse un nuevo genotipo. ¿Este genotipo cómo es? Este genotipo es heterocigote. Heterocigote. Tenemos a este heterocigote. Este heterocigote, como usar un aquí, este heterocigote se va a expresar, se va a expresar fenotípicamente como uno de los progenitores. ¿No? Se expresa como uno de los progenitores. ¿Por qué, profesor? Porque el progenitor, este progenitor que usan aquí, tiene dominancia del voz. Y este también tiene dominancia del voz, ¿o no? Claro, profesor, tiene dominancia del voz. Entonces sería, ¿cómo sería aquí? Sería verdes e infladas, ¿no? Sería verdes e infladas. Los descendientes de la primera generación tienen el fenotipo de la dominancia del progenitor. No se olviden de eso. De la misma forma como me salió en la primera generación. En la primera generación de la primera ley de Mendel, ¿no? Se expresa aquí el dominante. ¿Cómo era? Verde e infladas. Ahora, estas plantas verdes e infladas, ahora Mendel, ¿qué va a hacer? Van a cruzarlos. Estas vainas, plantas con vainas verdes e infladas, se van a cruzar. Pero, ¿cómo realizamos el cruce? Entonces, miren, lo que va a pasar aquí es, vamos a formar los gametos. Recordemos algo importante que están observando. Es que cada vaina, cada individuo, presenta el mismo genotipo. Por lo tanto, los gametos que se forman aquí, serán los mismos que se forman acá. Entonces, vamos a cruzar. Miren, estos son los gametos de A, estos son los genes de A y los genes de B. Los gametos solamente pueden escoger una letra. Imaginemos que escogemos la letra A. La letra A dominante con la B dominante. Aquí tenemos el primer gameto. La A dominante con la B recesiva. Aquí tenemos el segundo gameto. La A recesiva con la B dominante. Tenemos el tercero. La A recesiva con la B recesiva. Y aquí tenemos el cuarto. Son cuatro tipos de gametos que encontramos, tanto en el machito como en el mismo. Vamos a ubicar nuestros gametos en mi tabla de punet. Profesor, ¿en mi tabla de punet cómo sería, profesor? Mi tabla de punet va a ser de cuatro por cuatro. ¿Por qué cuatro por cuatro, profesor? Porque son cuatro tipos de gametos. Para el macho y para la henda. Entonces, tenemos nuestra tabla de cuatro por cuatro. En la parte horizontal, vamos a ubicar los machitos. En la parte vertical, las hembritas. Ahí lo tenemos. Juntamos los gametos sexuales. Tenemos aquí a un homocigoto dominante. Este homocigoto dominante va a ser el único, el único de los 16 que hay. Entonces, ¿cómo sería? Uno, uno sobre 16. Siguiente. Aquí tenemos un homocigoto dominante para A y heterocigote para B. Aquí tenemos a otro. Tenemos solamente dos. Este y este. Aquí tenemos aquí este homocigoto dominante para A y heterocigote para B. Serían dos. ¿Dos de cuánto, profesor? ¿Cuánto es el total? 16. Siguiente. Siguiente tenemos al de acá, menos. Este y este. Este y este serían. Este sería heterocigote para A. Y homocigote dominante para B. Heterocigote para A y homocigote dominante para B. ¿Cuánto sería? Dos. Tenemos aquí dos. ¿Dos sobre cuánto? Tú lo sabes. ¿Cuánto? Sobre 16. Por último, miren la diagonal. Todo está acá. ¿Son iguales o no? A ver, ¿verifiquen, verifiquen? Claro, profesor, son iguales. Sería heterocigote para A y para B. Y acá tenemos. ¿Cuánto son? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y esto? Espera. Esto vamos a dejar para el final. Miren acá. Este sería 4 sobre 4 sobre 16. Son heterocigotes para los dos. ¿Qué común tienen estos genotipos? Lo común que tienen que resolver es que tienen el dominante para A y para B. Claro. Como son dominante para A, sería verde. Y como son dominante para B, serían infladas. Estos 4 genotipos darían flores, perdón, vainas verdes e infladas. ¿Cuántos de estos darían? Sumemos, pues miren. Aquí de 1, 2, 2, 4. Serían 9. ¿9 sobre cuánto? Sobre 16. Tendrían flores verdes, pero vainas verdes e infladas. Ahora miren. Este de acá. Este de acá. Sería homocigote dominante para A y homocigote recesivo para B. ¿Cuántos hay? Solamente 1. Este de acá. 1 sobre 16. Miren aquí. El otro. El de acá. Miren. Este y este. Miren. Este y este. Miren. Estos dos. Este y este. ¿No? Este y este. ¿Son iguales o no? Miren. Eterocigote para A y homocigote recesivo para B. Eterocigote para A y homocigote recesivo para B. Serían de acá. ¿No? Sería de acá. ¿Cómo sería esto? Eterocigote para A y homocigote recesivo para B. ¿Cuántos de estos hay? Hay dos procesos. Es decir, dos. ¿Dos sobre cuánto? Sobre 16. ¿No? Ahí lo tenemos. Dos sobre 16. Ahora. ¿Qué es lo común tienen estos dos genes? Lo común que tienen es que es dominante para A y recesivo para B. Entonces, ¿dominante para A qué sería? Dominante para A sería verde. Y recesivo para B. Recesivo para B sería constreñida. Verde, se lo constreñía. ¿Cuántos hay? Tres sobre 16. El penúltimo, miren. Miren aquí, jóvenes. Miren aquí. Sería este de acá, este de acá. Sería homocigote recesivo para A y homocigote dominante para B. ¿Cuántos de estos hay? Solamente uno. ¿Uno sobre cuánto? Sobre 16. Este y este. Homocigote recesivo para A y este recesivo para B. ¿Cuántos hay? Dos profesores. Lo está señalando. Dos. Dos sobre dieciséis. Entonces, tenemos aquí a este otro genotipo. ¿Qué de común tienen estos? Que es recesivo para A y dominante para B. Amarillas e inflas. ¿Cuántos serían? Tres sobre dieciséis. Y el último, el último. ¿Cuál es? Homocigote recesivo para A y para B. ¿Cuántos hay? Uno sobre dieciséis. Y es el de acá. Como son recesivos para A y para B, serían amarillos y conginios. En eso consiste la regla, la regla, la regla de los principios mendelianos. ¿No? Entonces, lo más importante es determinar los genotipos y los fenotipos en la segunda generación, evidenciando, evidenciando la expresión del nuevo rasgo físico. O sea, recordemos que aquí era, ¿qué características tenían los padres? Tenían vainas infladas, vainas verdes e infladas. Y tenían vainas amarillas y constreñidas. Y en la segunda generación nacen nuevas características. Verdes y constreñidas y amarillas e infladas. Eso es justamente el resultado de las leyes, de la segunda ley de Mendel, o denominada también ley de la segregación independiente. Ahora, jóvenes, vamos a desarrollar una explicación de la forma como podemos resolver los problemas de una forma sencilla. Por ejemplo, vamos a hablar de las probabilidades. Las probabilidades son importantes para determinar, para resolver los problemas de una forma rápida. Pero para ello vamos a explicar primero la teoría y después, de forma práctica, aprendernos ya las equivalencias para multiplicar nada más de una forma estadística sencilla los problemas y se resuelvan rápidamente. Sin utilizar la tabla de Funer. ¿Ya jóvenes? Primero con la teoría. A ver. La primera teoría es que, si yo tengo un heterocigote, si yo tengo una planta de heterocigote, ¿cuál es la probabilidad de que se forma a dominante y a recesivo? ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad es la mitad. La mitad puede ser uno sobre dos, o sea, una de dos, una de dos sería que salga a dominante y una de dos sería que salga a recesivo. ¿Está bien? ¿Está claro o no? Sí, claro, está claro. Listo. Teniendo en cuenta ese concepto, vamos a hacer un cruce de dos híbridos, de dos heterocigotes que resolvimos aquí, ¿no? ¿No? Vamos a resolverlo. A ver. Habiendo hecho esa explicación, vamos a resolver ese problema. Cuando yo cruzo esto por esto, ¿cuál es la probabilidad de que me salga homocigote dominante? Empecemos con el primero. Si el primero me sale homocigote al héroe dominante, ¿cuál sería la probabilidad? Para que me salga al héroe dominante, profesor, es un medio. Le pongo aquí, un medio. Y, 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 y significa por. En matemática, y significa por. Por, por que me salga a dominante también. También sería un medio. Entonces sería un medio por un medio, el resultado sería un cuarto. A ver, ¿eso es correcto? Que me salga homocigote dominante, al cruzar esto, al cruzar esto, que me salga homocigote dominante, sí, profesor, es un cuarto. Muy bien, es un cuarto. Ahora, el otro problema, ¿no? El otro problema sería de que me salga heterocigote. Si yo cruzo esto, ¿cuál es la probabilidad de que me salga heterocigote? Para ello voy a empezar a razonar, ¿no? Hay dos, dos, hay dos, este, eventos, ¿no? Uno, que el gameto masculino me salga dominante. Si el gameto masculino me salga dominante, el recesivo sería, el otro alego sería recesivo. Y la otra posibilidad sería que me salga el masculino recesivo y el femenino sería dominante. Son dos probabilidades excluyentes. Esto o esto. Son dos, dos probabilidades excluyentes o diferentes. Tenemos aquí, para que me salga un alelo dominante, ¿cuál es la probabilidad? Alelo dominante, profesor, es un medio. Para que me salga un alelo recesivo, ¿cuánto es? Un medio. Un medio por un medio, ¿cuánto es? Un cuarto. Profesor, en otro ejemplo, sería para que me salga un alelo recesivo.